Aunque ustedes no lo crean, mis hermanos y amigos, pero ya terminé el trabajo del día de hoy. Pastor, me dijo alguien por ahí, pero usted se mira tranquilo. Ah, claro, claro que sí. El cristiano siempre está tranquilo, sereno, con la fe puesta en Dios y confiando en las promesas del Señor. Aquí estoy. Ya terminé de trabajar. Hoy, este día, ya terminé. Ahí está el frijol, el maíz que me sobró. Y aquí está el lugar donde sembré. Ya terminé de sembrar la parte que necesitaba en este lugar. Así que muchas gracias a ustedes también por seguirnos en las redes sociales. Aquí andamos, siempre trabajando, sembrando maíz. Ya nos va a venir el día que vamos a sembrar frijol. ¿Verdad? Para comer frijolitos, frijolitos verdes. ¿Verdad? Y también vamos a sembrar café y unas matas de guinello. Tenemos unas 10 o 20 matas de guinello que sembrar. O banano. Así de que ahí estamos siempre ocupados, mis hermanos. Y la tarde de ayer tuvimos ensayo de la música. Estuvo muy bonito. Vinieron los muchachos a ensayar. Y este sábado tengo un predicador invitado que va a estar predicando aquí en la iglesia. Estoy muy contento, mis hermanos y amigos, con todo lo que Dios está haciendo en este lugar. Así que un abrazo fuerte para todos. Un saludo a la distancia. Y bueno, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Y gracias por no olvidarse de mí. Gracias por siempre tener el acuerdo. Gracias porque la verdad que hay muchas personas que nos mandan videos o fotos o textos con buenos comentarios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Les saludo el Pastor Hugo Marroquín desde aquí de Guatemala. Mi número de celular es el 30-33-1202. Bendiciones.